Es un combo de gata lista, pa' qué, pa' qué, pa' poner a perrearla Solita se acomoda al estilo el DJ que le, que le ponga la pista La nota del tempo me arrebata, siempre ready mi combo de gata Salimos pa' la calle, no hay competencia cuando suena el perreo Eh oh, eh oh, matando la liga, perreando dura hasta el suelo Eh oh, eh oh, eh oh, una abusadora puesta pa'l juego Eh oh, eh oh, dura y mala la calle y no tengo dueño Eh oh, eh oh, eh oh, si vamos a matarnos que sea hasta el suelo Me pone, bella, quita el toque, cada vez que la dejo pa' jala espalda Se ve más bonita la noche larga, solo pa' que venga pa' jala conmigo Con esta ficha va a escuchar perreos a la mente Estaba matándote, lo digo así, humildemente Me gustan las mujeres, dura y mala vida de mente Y ese cuerpejito baila me pone caliente Con usted, me encanta toparte, grabando un par de bases me acuerdo de ti Escuchando mis canciones te acuerdas de mí Con usted, me encanta toparte, grabando un par de bases me acuerdo de ti Escuchando mis canciones te acuerdas de mí Cuando suena el perreo Eh oh, eh oh, matando la liga, perreando dura hasta el suelo Eh oh, eh oh, eh oh, una abusadora puesta pa'l juego Eh oh, eh oh, duro y malo en la calle y no tengo miedo Eh oh, eh oh, eh oh, si nos vamos a matarte que sea la caja Bájale mami que yo tengo ese piquete Yo no mamarro, solo juego al convivete Estoy puesta para generar y hacer billete Nadie tiene peso pa' esta Barbie de paquete Escucho y Prada y Versace, corte el y butón Dime quién, dime el que tiene este corte cabrón Viviendo la película, el BMW azulón Haciendo millones y millones de menores Entramos en órbita, los sentimientos más incognitas Cambiando el juego, ahora hay nadie que nos soporta Le duele como tú, a nadie nos podrá parar Somos la moda y todos quieren ser mi popita Hablando claro, no hay nadie que nos soporte Sigo dura y mala, la calle no tiene corta Cual que se cuenteó, me dijo la misión aborta Le cerré la boca y saqué al que no lo aporta Fue un combo de gata lista pa' qué, pa' qué Pa' poner a perrearla Solita se acomoda al estilo al DJ que le, que le ponga la pista Cuando suena el perreo, eh oh, eh oh Matando la liga, perreando dura hasta el suelo Eh oh, eh oh, eh oh Una abusadora puesta pa'l juego Eh oh, eh oh Duro y malo en la calle, no tengo miedo Eh oh, eh oh, eh oh Si nos vamos a matar, que llega a la cama Perreame, oye, ya hicimos produciendo Díselo, ya él, la menor, que pareje mayor Mati Gorbalan, Ferrari mami Freddy el cuarenta y dos Dímelo, J-Man Dímelo, J-Man Dímelo, J-Man Cuando suena el perreo, eh oh, eh oh Matando la liga, perreando dura hasta el suelo Eh oh, eh oh, eh oh Una abusadora puesta pa'l juego ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video